Hay una canción que el Señor me dio hace muchos años atrás y es un poco de nuestros tiempos, de mis tiempos es una canción un poquito más rockera y quiero que todos mis leones y leonas esta noche puedan cantar ¡RUGE! ¡RUGE! Cuando mi enemigo se levante y quiera pelear contra mí yo no temeré Cuando un ejército alrededor de mí acampé yo no temeré porque junto a mí está el león ¡RUGE! ¡RUGE! Cuando mi enemigo se levante y quiera pelear contra ti Contra ti Yo no temeré ¡RUGE! 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 ¿De dónde Judas? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dale palmas al Señor!